Bienvenidos a mi canal God of Galaxy Kim Ha Yoon Jung Suscríbete y activa la campanita para ver muchos más videos ¿Sí? Entonces, ¡hálo con estos bebés! ¡Hálo con Ghaz! ¡Sátor con chitos! ¡Hálo con estos bebés! ¡Hálo con estos bebés! ¿Sí? ¿Puedo hacer un beso? ¿Puedo? ¿Puedo hacer un beso? Entonces, vamos a hacer esto. En el camino, Shayng Beam, y L había pedido, Y empezar para esto. Entonces, vamos al saberlo. Entonces, voy a hacer el beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!